¡Bravo! Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Que fui tu amante Y ahora que es Y ahora que es Quiero que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Quiero que fui tu amante estar en tu programa, que es tu casa, lo sabes muchas felicidades que cumpliste años cumplimos años, cumplimos años el domingo ya 48 querida Manuela, dime una cosa, que es esto de grandiosas que soy grandiosa bueno, es un evento hermosísimo, donde estamos grandiosas somos varias artistas compartiendo el escenario en la Reitoria Nacional mayo 11 y bueno, está María Conchita Alonso está Rocio Banqués está Lila Denequen, está Dulce y yo, no más no más, no más dicen que mujeres juntas ni difuntas, ¿cómo se llevan las cinco? cada una tiene su carrera, tiene su sexo, tiene su temperamento y sé que también van a cantar vamos a estar juntas en alguna, creo que una o dos canciones, en Denise de Calab y en otra canción ¿cómo va? la de señora, señora, señora a ti que me diste tu vientre dolor y cansancio aquí que caigas en tu vientre dolor y cansancio a ti que ¿qué? bueno, ahorita no voy a poner toda letra bueno, tu nombre es mi madre oye, y que tú has un reto con alguien, ¿verdad? hacen como un... voy a hacer una empalmada con María Conchita Alonso que es una gran, gran artista ¿con las carizas? sí, pero no como el año pasado no, no, no es la tercera vez hoy me lo conto dulce hoy me lo conto dulce en la radio con la tuve sí, sí, va a ser una empalmada de las dos canciones tanto de la mía y la de ella y luego nos juntamos en las dos canciones qué maravilla, ¿no? sí, estupendo ¿y se llevan bien todas? sí, yo la verdad que estoy feliz feliz de estar con todas ellas y bueno, como dijiste cada quien tiene su temperamento su carácter su estilo, su público y aquí lo más importante es que van a poder disfrutar de cinco grandiosas oye, querida Manuela aquí están las fechas que van a tener te las traje porque no se va a acordar no se me olvide bueno el cuatro el cuatro en Acapulpa en el Fondo Imperio el lugar sasasasazo el once en Auditorio Nacional el lugar del mundo así es Monterrey Auditorio Banamex el doce el doce y el diecisiete de mayo en McAllen en Convention Central Convention Central y bueno y el veintiocho en Guadalajara y si a la señora no alguien hablando también es que ella es puertorriqueña y aparte nació en Nueva York pero de corazón mexicano sí, bueno afortunadamente ¿qué es lo que cuenta? eso es lo que cuenta eso es lo que cuenta tu vida que mi vida la he hecho en México todas mis experiencias como mujer como artista la mayoría han sido en México luces muy bien amiga gracias mi vida igualmente te veo el once con el favor de Dios así es hasta siempre Dios te bendiga gracias muy amable y vamos contigo del otro lado gracias busca hermosa voz Manuela felicidades y fíjense que en otros temas